Regresamos con un video de TikTok que ha generado cierta polémica porque en ese video que ustedes están viendo ahí en imágenes se afirma que el paracetamol no solo alivia los dolores físicos sino que también los emocionales. Como sale el emoticón ahí, dolores del corazón. Fue la doctora, la médico cirujana Sofía Vera Perucci que afirmó en un video que publica en su cuenta de TikTok que el paracetamol sirve para curar el dolor emocional. Claro, dice algo así como que si te acaban de partir el corazón o tienes un dolor horroroso en el alma, pasa ahí ya un dato, dice que ese dolor del alma también se alivia con paracetamol. Dice la profesional en este video que reúne ya 13.000 reproducciones. Claro, ella explicó que ayuda, para que lo entendamos, porque la misma red neuronal que nosotros asociamos a las emociones etéreas es la misma red que duele cuando a uno, por ejemplo, le duele la rodilla, tiene un problema, se dobla la muñeca, etc. Claro, ¿por qué genera polémica? Porque el paracetamol es algo a lo que se puede acceder fácilmente, no requiere una receta médica y siempre se ha advertido del riesgo que implica tomar demasiado paracetamol porque genera, entre otras cosas, daño hepático. Entonces, por eso es que ha generado críticas directamente porque se considera que se toma con cierta liviandad este tema y la recomendación que finalmente hace. Ella lo dijo, eso sí, sin abusar porque son medicamentos que hay que utilizar con cuidado, son químicos no peligrosos pero que hay que usar con atención. Escuchemos parte de lo que dijo. El dolor de alma también se alivia con paracetamol porque la misma red neuronal que nosotros asociamos a las emociones etéreas es la misma red neuronal que te duele cuando se te tuerce la muñeca o cuando tienes un dolor de rodilla. Así que sin abusar, obvio, porque son medicamentos que hay que usar con cuidado, son químicos no peligrosos pero con atención, ya saben. Besito. Claro, hay parte de lo que se señala en este video y revisando la información, claro, el cuestionamiento tiene que ver básicamente con el tema de que pueda mucha gente pensar que se puede consumir el paracetamol sin tomar los debidos resguardos considerando que tiene un impacto en la salud. Se refirió también a este tema la ministra de Salud, María Begoña Yarsa. Escuchemos. Yo leí una vez un poema de un poeta salvadoreño y ese poeta salvadoreño decía que el paracetamol era como la solución para la humanidad porque en el poema aliviaba los dolores de la humanidad. Yo creo que estamos hablando de algo que está entre la poesía y la gracia. Así que eso, me parece que es bonito como imagen poética. Bueno, aparte de la respuesta que emitió la ministra de Salud cuando fue consultada por este tema, sabemos que hoy las redes sociales tienen amplio alcance, sobre todo cuando se transforman en virales. Ahora, no es primera vez que se habla este tema, la relación entre dolores emocionales y la utilización de algunos medicamentos, sino que ha habido estudios, qué sé yo. Sin embargo, es importante, de parte nuestra también recalcar que, por supuesto, no es incentivar la automedicación, siempre consultar a un experto antes de acudir a algún medicamento y, desde luego, no abusar de ninguno de ellos. Es un equipo maravilloso.